Como se sabe, ya hay un faltante de tarjetas en la ciudad, como sucede en otras ciudades del país. Así que bueno, desde la Dirección de Movilidad se gestionaron estas tarjetas antes de su venación. Y bueno, tienen un costo de menos 90, que no es que el usuario tiene que abonarlo, sino que en la primera recarga este saldo se cancela, digamos. Las tarjetas van a estar disponibles en los centros de distrito, sí en el Palacio Municipal, para que el que la necesite se acerque a buscar la suya. ¿Qué cantidad de tarjetas han recibido hasta el momento? Hasta ahora hemos recibido las primeras 3.000, pero la idea es que una vez que las vayamos rindiendo, tengamos nuevos desembolsos. Así que bueno, entendemos que va a haber más tarjetas en los próximos meses. ¿La idea es que con estas cifras se cubra un poco la demanda que venían teniendo? Sí, sí, entendemos que con estas cifras sí. De acuerdo a los relevamientos que estuvimos haciendo, sí. Lo ideal es que la persona pueda concurrir, sea que venga al Palacio o al centro de distrito, con su DNI, porque la condición de la entrega de esta tarjeta es que la tarjeta se registre. Sí, así que el usuario tiene que venir con su DNI, las chicas y los chicos en los box se la van a registrar y ahí le entregan la tarjeta para que pueda hacer la recarga y el saldo se le cancela con los menos 90 de su primer recarga. La idea es cumplir con esta demanda, pero después se va a ir regularizando la situación para poder comprarlas en los kioscos y otros espacios. Sí, sí, su DNI quiere hacer eso. De a poco van a ir regularizando, lo que pasa es que como los chips y los procesadores que usan las tarjetas son importados, hubo un faltante y se demoró mucho la producción de las tarjetas. Así que por eso estamos en esta situación, pero la idea es que de a poco se vaya normalizando el servicio. Un problema grave para los usuarios porque se les complicaba viajar y además conseguir beneficios como el boleto gratuito de la provincia. Sí, sí, tal cual y no es una situación que se dio solamente acá en nuestra ciudad, sino que es a nivel país. Pero bueno, entendemos que con esto se va a ir solucionando a poco y bueno, hay que cuidarla la tarjeta por un tiempito.